Las aduanas de muchos países son súper costosas, entonces va a salir más caro el envío que en realidad el producto, entonces es por eso mi corazón de melón que no hacemos envíos fuera ahorita para el Garaje Cell de los Estados Unidos. Este va a ser mi look del día de hoy, creo que mi turbante se está zafando, vamos a arreglarlo para toda la gente que estuvo en el Garaje Cell de hoy aprendiendo cómo crear un look de una manera alegre, divertida, rápida. Recuerden que cada una de las piezas que hemos exhibido el día de hoy pueden ser tuyas, solamente 60 dólares cada una de las piezas con envío incluido y una bolsa de regalo, eso para ti que estás allí. Gracias a toda la gente que se conecta a diario, que me ve, que me vive, yo no tengo cómo devolverles tanto amor, de hecho que cada vez que pienso en mi mundo digital y en mi Facebook, me da como mucha alegría saber que cada una de las personas que me dice salúdame, soy Patricia, o salúdame, soy Letys, o hoy soy Luz, o sea, yo las adoro y las respeto demasiado. Bueno, como ven, yo siempre trato de dejar todo ordenadito cada vez que me arreglo, muy importante. La recomendación que les di ayer, cuando, sí, creo que lo hice por TikTok, pero aprovecho de decirlo por aquí, cuando quieran limpiar sus esponjitas, agarren una esponjita y un pañito, lo utiliza como una especie de absorbente del maquillaje. Recuerden igual que las esponjitas siempre se van a quedar manchadas, pero usted le quita el exceso de producto y las deja secando cerca de donde usted se maquilla. Recuerden que en el orden está todo y tienes que ser una persona disciplinada en tus procesos y tus proyectos. El éxito solamente se consigue con la disciplina, el enfoque, la perseverancia y el que tiene una vida propia no tiene tiempo para los demás. Los quiero mucho, los abrazo. Y esto fue, aprende a hacer un look rápido conmigo y aprovecha cada pieza del garaje sale. Los quiero mucho, los abrazo, 60 dólares cada pieza. Recuerden mandarme su dirección, ver este video de nuevo, ver cuál de los vestidos te quieres llevar. Recuerden que el primero es un vestido compuesto, cada pieza se vende aparte, pero estoy allí para ustedes, tan lejos como de tu teclado tus dedos. Escríbeme un email y cómpralo a través del cel asociado, ok, al email carolina24sandoval.com. Te quiero a ti que estás allí. Gracias, besitos, besitos a mi México lindo y querido, Guatemala, a mi gente de Connecticut, a mi gente de Argentina, de mi Venezuela amada, a mi gente de El Salvador. Los quiero, Ceci, te quiero. Chao, Estela. Gracias, 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 gracias. Los quiero, los quiero, los quiero. Cada vez que me veo mis ojos, mis labios, mis cachetes, mis manos, me amo tanto que parezco egocéntrica. Cuando alguien llega a tu vida a tratar de bajarte la autoestima, eso que no te puede bajar nadie porque Dios te hizo perfecta, no lo escuches, no lo leas, bloquéalo de tus ojos, que si lo bloqueas de tus ojos, ya nada te puede tocar. Estás perfecta. Todo lo que tienes es lo que necesitas. Chao. Recuerda que siempre va a haber alguien por ahí que te va a criticar, que te va a tratar de bajonear. Tu sonrisa pa'lante. Gracias.